¡Esta es la tarde! Jamás vamos a desconocer la gran necesidad que tiene Girón de sus hijos del trabajo. Necesitamos inversión aquí en Girón, ojalá del Estado, inversión privada para generar fuentes de empleo, porque si no la gente se nos va. Los pocos que tenemos últimamente se han ido, cantidad. Ese es un reclamo que debemos hacer al Ministerio de Industria, de Ganadería. Por otro lado, también el señor presidente nos ofreció en los primeros 90 días de gobierno solucionar un tema de unos descuentos que nos hizo Lenín Moreno, 700 mil dólares que el gobierno se comprometió, no solo a nosotros, a las prefecturas, a los municipios, en devolvernos ese recurso. No lo ha hecho hasta la fecha. Por otro lado, nuestros campos están votados, no hay inversión, no hay recursos en los ministerios de agricultura y ganadería. En ese sentido, nuestro respaldo a lo que es justo, a lo que genera empleo, a lo que genera vivir a la familia juntos. Un pedido al presidente de la República, al señor ministro Marcelo Cabrera, que asigne recursos para que se arregle definitivamente la vía Girón-Pasaje, los recursos que no han llegado a la prefectura. Eso hace que tampoco pueda la prefectura cumplir su labor de mejorar los caminos a las comunidades. Entonces, por todo ello, nuestro respaldo y nuestra exigencia que el gobierno nacional comprenda, aporte y apoye a nuestro campo, a nuestra gente que vive hoy más que nunca en el abandono. También se han recortado todo lo que son las ayudas, los bonos a todo el mundo. Sí, entonces todas esas necesidades hoy nosotros lo comprendemos y respaldamos estas medidas de hecho. Y tengamos cuidado con el respeto, la consideración que tenemos. Trabajemos en este tema de exigir que nuestro presidente cumpla lo que él mismo ha ofrecido. Si nosotros no hacemos nada, poco les importa. Entonces tenemos que hacer algo para que ellos escuchen, oigan algo, ¿no? Lamentablemente las autoridades del Ecuador están acostumbrados a trabajar solo a presión. Si no hay presión, no trabajan. Vimos en el caso de la vía El Chorro. La vía El Chorro no fue arreglada ni por gas ni por nada, fue por la presión de la gente. Es ahora si Marcelo Cabrera no haga esto, no arregle esta vía, pues usted como alcalde presione, diga señores presidentes, señores presidentes de los barrios, unámonos. Hagamos un plantón en la vía, gira un pasaje hasta que se arregle. Pues caso contrario no van a arreglar. Es como el gobierno, el gobierno si es que no se levanta aquí no va a hacer caso. Entonces si es que no hay una persona que desde el centro lidere y trate de buscar el beneficio para esto, jamás vamos a salir de esto, señor alcalde. Sí me gustaría que ahora salga con nosotros, que se trabaje, que se gestione para hacer esa manifestación.